En México, alrededor del 7% de la población vive con asma, una enfermedad incurable en las vías respiratorias pero que con tratamiento adecuado es consolable, lo que le permite a quien la padece realizar sus actividades cotidianas. Este 3 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Asma, una enfermedad congénita, es decir, quien la padece nace con ella debido a que se ha encontrado que alrededor del 80% de adultos que la padece presentaron síntomas desde los primeros 5 años de vida. Cabe señalar que este padecimiento puede detectarse clínicamente desde el primer año de vida o a partir de los 4 años de edad mediante el estudio llamado espirometría. El asma se caracteriza por la inflamación de los bronquios y la reducción del músculo que los conforma. Además de la producción de una gran cantidad de moco, los principales síntomas son dificultad para respirar, tos, ruido o sibilancia al pasar el aire y dolor u opresión en el pecho. Esta sintomatología se presenta de manera variable en frecuencia y gravedad. El tratamiento varía de acuerdo con la edad del paciente. Sin embargo, por lo general, se utilizan los mismos métodos y medicamentos pero en diferentes dosis y deben utilizarse a diario o en caso de algunas crisis. La especialista en asma recomienda a los pacientes con esta enfermedad usar de manera correcta los inhaladores para que la medicina funcione adecuadamente, así como tratar y atender las comorbilidades como la diabetes, la obesidad y las alergias y vacunarse cada año con su influencia y neumococo. Asimismo, sugiere evitar exponerse a factores de riesgo como humo de cigarro y polvo.